Querido 2019, ya te vas. Tus horas están contadas. Gracias por todo lo que me diste. Gracias por las oportunidades que me brindaste. Gracias por la gente nueva que conocí y por las viejas amistades que conservé. Ha sido un año lleno de vivencias, unas malas y otras buenas. No todo es color de rosa, eso ya lo sé. Son buenos y necesarios los cambios, eso también lo sé. Duelen, pero me ayudan a crecer como persona y mejorar como ser humano. Te agradezco por las alegrías, las penas, las bendiciones, las desilusiones. Gracias también por los éxitos que obtuve. Pero gracias también por los fracasos, errores y decepciones que pusiste en mi camino. Porque me dieron la oportunidad de seguir madurando y a no ser demasiado confiado. A entender que todas las personas tenemos intereses y que actuamos en base a ellos. Y es precisamente eso, que cuando nuestros intereses cambian, las personas también cambiamos. Y nos unimos y nos separamos de los demás en función de esos intereses. Mi querido 2019, todos te quieren dejar sacudirse rápidamente de ti para dar paso a un nuevo año. Un año joven, un año joven que promete muchas esperanzas e ilusiones. Sin percibir que gracias a ti, mi querido año viejo, sembramos los futuros logros que cosecharemos en el año siguiente. En el siguiente año. Siempre estamos pidiendo. Siempre estamos queriendo más. Siempre tan descontentos e inconformes. Siempre creyendo que nuestra felicidad está en el futuro. Siempre los mismos pretextos. Seré feliz el día que me case. Cuando termine la carrera. Cuando me compre mi casa. Cuando me compre el auto último modelo. Y otras cosas más. Siempre dependiendo de las cosas materiales para ser felices. Y siempre comparando lo que tenemos con los que tienen los demás. Siempre dejando nuestra felicidad para mañana. Hoy no puedo ser feliz, pero mañana sí. Siempre dependiendo de otras personas. Cuando él o ella me ame. Cuando me diga cosas bonitas. Pero no nos damos cuenta de que la felicidad está dentro de nosotros. Depende de ti el que seas feliz. 2019 Contigo también se va parte de nuestra vida. De nuestro diario vivir. De tristezas y desconsuelos. De seres queridos que se fueron definitivamente. Y que ya nunca más volveremos a ver. También de éxitos. Y momentos de felicidad. Que nunca más se repetirán. Pero que dejaron huellas en el alma. Y en nuestro corazón. Gracias por todo. 2019 2019 2019